Hola chicas y chicos, aquí Dalejot comentando el capítulo número 20 de nuestra super serie que le hemos dejado a Eli de sniper encima nuestro que nos va a salvar el culete en el caso de que se complique la cosa así que venga, tenemos a 5 en total a 5 en total yo creo que esos se han alejado un montón, ahí se ha metido uno, pero vamos a ir a por el hacker que no nos ha visto ya de milagro le tendría que haber cargado ya corre, 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 que no se dé la vuelta bueno, creo que no nos ha visto a nadie hay uno ahí vale, en atrás yo creo que ir a los edificios por la izquierda y a la derecha, pero vamos a ir por la izquierda mismamente vale, aquí no veo a nadie, pero alguien aquí dentro se ha metido seguro bueno, guardear imprescindible vale, ahí está ahí hay otro o sea, espero que no nos vea ¿dónde está? ya está delante del árbol eso no nos vea bueno, vamos a que liada tú que liada porque bueno, menos mal menos mal vale, queda uno ahí, hemos matado a dos eran cinco, quedan tres uno allí, otro allí y el tercero que estará dentro del edificio, me imagino esto no va a estar fácil ahora ya, eh buh ah, vale, el otro está ahí dentro estáis ahí los dos y el otro está lejos wow, qué bueno vamos a ver, ¿no? va, 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 va ese vale, está ahí a lo lejos y el otro está allí vale, no, el otro está lejos vamos a ir a por este ay, pero cómo lo han visto bueno, encima hay un vamos 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 aquí mismo ¿no? pero si ¿quién me ha visto? no entiendo voy a ir a la encima vienen un montón ¿cómo me dejan ahora aquí en medio? no entiendo ¿yo van a reventar? no lo ocurre no entiendo nada ¿cómo me dejan hacer aquí en medio? no entiendo nada pues quedará bien en todas partes no entiendo me van a ver ¿no entiendo nada yo-o-o-o-o-s oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a arder... Es que me vuelve a tirar otro... No entiendo... Me ha tirado el segundo... Un día no veo nada... Si aquí a la derecha hay más gente... No sé si puede saber quién... Se arrebata un poco... Hay naves... O eso para... ¡Buen trabajo, Alí! Me ha cambiado la música... No sé si es que habrán muerto todos, ¿ya? No sé si queda alguien... Parece a mí que solo va a quedar uno... Si va bien al principio y luego... ¡Dios! No sé dónde puede quedar alguien ahora... ¡No! 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 Mira, lo has estado, a tu. Wow. Que buena. Ha sido un poco rara la situación, pero... ¿Cómo lo hice? Muy bien. Estupendamente. Mejor, mejor. Solo para caso extremo. Muy bien, Joel. Eres un buen padre. Bueno. Esta lo sabe todo. Mmm... Vámonos. Seguramente coge munición. Bueno, a ver. Ordenemos un poco todo. Cuerpo a cuerpo. ¿Cuánto tiene? Tiene seis. Bueno, primero prefiero... Ah, si es que tengo de todo, salvo botiquín, que es otra cosa. Así que nada, lo voy a hacer. Vale, perfecto. Después... La escopeta me quedan pocas. Bueno, echamos un vistazo. A ver si encontramos algo. No, vamos a ir más que nada a los sitios que no he ido. ¿Esto es un mapa? No. No. No hay nada. Bueno... Nota de los luciarnagas. No necesitamos a los luciarnagas. Puede que comenzara la lucha, pero nosotros hemos hecho todo el trabajo. Nuestra sangre es la que está en las calles. No estoy de acuerdo con que quieran llevar la lucha a otras ciudades. Cada uno debe ganarse su independencia. Desde luego, no voy a cumplir ordenos de ningún líder luciarnaga del otro lado del país. Antes de que acabe la lucha, sugiero que nos libremos de ellos. Esta ciudad es nuestra, nuestra gente. No entiendo por qué no podemos gobernarnos nosotros mismos. Vale. No hay nada. Vamos por aquí. Eso ya lo he cogido. Aquí no hay nada. Bueno. Una barbacoita. Bueno, me imaginaba que por aquí seguiríamos. Sí, 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 sí. Por aquí va a haber que seguir, pero bueno, yo creo que es un buen momento para dejar aquí el episodio número 20. Si os ha gustado este vídeo y este episodio me alegro. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Gracias y adiós. Adiós.